Muy feliz, me siento complacido porque estoy haciendo lo que me corresponde como cesarense, poner mi nombre. Nosotros queremos colocar nuestro músculo, nuestro conocimiento, nuestra capacidad de trabajo al servicio del pueblo cesarense. Y me siento supremamente feliz y contento, decidido a trabajar y llevarle a cada uno de los cesarenses nuestro gran mensaje de unidad, de asociarnos por el Cesar, por nuestro departamento. ¿Qué es lo que le promete, qué es lo que le propone al pueblo cesarense y al pueblo colombiano? Lo que le proponemos es trabajo, lo que le proponemos es que nos unamos y que analicemos entre todos los problemas que nos están afectando y entre todos buscarle la solución. Estoy en condiciones de eso, de colocar mi tiempo, de colocar mis capacidades al servicio del pueblo cesarense. Yo creo que esa es la mejor propuesta. Nosotros tenemos problemas en todas las áreas, en el sector agropecuario, tenemos problemas en el sector salud, en el sector educación, y hoy, más que nunca, necesitamos que el departamento del Cesar tenga unos representantes, tenga cuatro representantes comprometidos con el departamento del Cesar. Nosotros lo que queremos es liderar es la unidad de esos cuatro representantes, que nosotros seamos unos solos y que llevemos al gobierno central proyectos importantes, pero que le trajemos los cuatro juntos con los senadores que, con el favor de yo, por el Cesar, vamos a elegir. Con su paso por el Consejo y por la Asamblea, intuyo que detectó muchos problemas y muchos inconvenientes que hoy está sufriendo nuestro departamento. ¿Por dónde es el camino? ¿Qué se puede hacer para empezar a solventar esta situación? No solamente esos problemas los detecté cuando llegué al Consejo, sino que los he vivido en carne propia. Pues todos saben que nosotros venimos de corregimiento, de un sector rural abandonado, abandonado completamente por la clase política que nosotros por muchos años hemos colocado y han dirigido los destinos de nuestro municipio y de nuestro departamento. A raíz de esa situación y del conocimiento que tengo de esa problemática, fue lo que me ha impulsado, lo que me obligó a tomar la decisión de aspirar a cargos públicos. Y lo hemos venido haciendo desde el Consejo, desde la Asamblea, y hoy queremos hacerlo desde la Cámara de Representantes, con decisión, con compromiso, haciendo lo que todos saben que nosotros estamos en capacidad de hacer. Trabajo, trabajo, trabajo y generar proyectos, generar acciones para que le lleguen a la comunidad y que al final es lo que la comunidad necesita. La comunidad hoy necesita son respuestas, la comunidad hoy no necesita protagonismo, la comunidad hoy no necesita representantes que tienen una credencial y se pasean por el departamento o por los sitios exclusivos de las grandes ciudades mostrándose como tal, pero que a la comunidad no le llevan absolutamente nada. Nosotros queremos marcar la diferencia.